Sigue prófugo un sospechoso de tiroteo que provocó varios cierres de calles en las afueras de Watsonville esta madrugada. El incidente sucedió sobre la autopista 129 entre Blackburn y Lakeview Road. Todo sucedió luego de un tiroteo que dejó a un hombre lesionado. Al llegar a la escena, autoridades recibieron información de que el sujeto aún estaba en el área y que posiblemente estaba escondido en una caravana. Fue entonces que empezaron a buscar al sospechoso y no fue hasta la mañana o esta mañana que se dieron cuenta que el sospechoso ya había huido. Autoridades no han revelado la identificación del sujeto. Y bueno, ese tiroteo se registró solo horas después de otra balacera en la misma zona. En el primer incidente, una persona también fue lesionada sobre la autopista 129 entre las calles Roggy Lane y Murphy Drive. Este tiroteo también provocó un cierre prolongado de la autopista. Autoridades dicen que los incidentes no están conectados.